Música Hoy vamos a preparar una berenjena rellena. Vamos a necesitar las berenjenas, depende de vuestros comensales. Carne picada, arroz, dos cebollas, un pimiento verde, un pimiento rojo, ajo y perejil, aceite, sal, pimienta, pimentón dulce, si lo queréis picante también, a jengibre, cúrcuma y un poco de romero. Y también se le puede poner orégano. Vamos a poner una olla con agua y vamos a poner a hervir las berenjenas. Ya vamos a dejar unos 10 minutos. Una vez que arranque a hervir, 10 o 15 minutos. Mientras que tenemos las berenjenas hirviendo, vamos a pelar la cebolla y a picar los pimientos. Vamos a picar la cebolla muy pequeñita. Mientras que tenemos las berenjenas hirviendo en el agua, vamos a empezar a picar las verduras. Ahora volvemos. Vamos a picar la cebolla a trozos bien pequeñitos. De esta manera. Trozos pequeñitos. Y voy a seguir con la cebolla. Y luego vamos con los pimientos. Hemos lavado bien el pimiento rojo. Lo vamos a cortar en giras. Y luego a trocitos. Los trozos a mí me gustan pequeños. Depende de vosotros. Si los queréis más grandes, a vuestra elección. Y el pimiento igual. Pimiento verde. Y el pimiento verde igual que el otro. A trozos pequeños. Ahora vamos a poner una sartén al fuego. Y le vamos a echar un chorreón de aceite. Y vamos a empezar a sofreír las verduras. Y la carne picarla. Cuando esté caliente, empezamos. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, vamos a empezar con la cebolla. Vamos a sofreír. Aún le ha quedado un poquito. Pegamos. Ya tenemos la cebolla calentando. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Le vamos a sofreírla. Un minutito. Y luego le vamos a poner un poquito de ajo y de perejil. Y luego vendrá el pimiento rojo y el pimiento verde. Ahora llevamos un minutito con el ajo y de perejil. Le vamos a poner el pimiento rojo y el pimiento verde. Le vamos a poner otra pizca de sal. Una pizca de pimienta. Y seguimos sofreímos. Y seguimos sofreímos. Ahora que sofreímos el pimiento, vamos a mirar cómo va la perejil. Una pizca de pimienta. La vamos a ir moviendo para que se hagan por todos los lados. Vamos a estar los dos minutitos haciendo. Ahora le vamos a poner la carne picada. Y vamos a ir aplastando para que se despeguen los prebotes. Y las carnes se les desueltan. Y ahora le vamos a añadir un poquito de pimiento, cúrcuma y fengibre. Siempre al gusto. Hemos estado tres minutitos sofriendo la carne. Ahora que la tenemos hecha, vamos a apartar. Y nos vamos a ir con las perejenas que ya están hechas. Las agregamos, las vamos a apartar y vamos a escoger las perejenas. Hemos escurrido las perejenas, le vamos a quitar el tallo. Y luego las vamos a abrir por la mitad. De esta manera. Todavía está caliente. Y con una cuchara vamos a ir sacando el interior de la berenjena. Quema, eh. Vamos a ir pinchando con un tenedor y luego con la cuchara vamos a ir sacando poco a poco y dejando la piel. De esta manera vamos sacando un plato y después vamos a poner la piel de la berenjena en esa bandeja. Así. Y luego la vamos a ir rellenando. Sigo con todas y ahora volvemos. Ahora ya hemos vaciado las berenjenas. Las hemos puesto aquí, la piel, para luego poder rellenar. Ahora vamos a picar el relleno de la berenjena a trozos pequeñitos. Y ahora volvemos. Ya hemos sacado el interior de la berenjena y hemos puesto la berenjena aquí en esta bandeja apta para el horno. Y ahora vamos al siguiente paso. Ahora hemos puesto la sartén otra vez al fuego. Y le vamos a añadir lo que le hemos sacado a la berenjena. Y lo vamos a saltar un poquito. A sofreír. Con todo. Mientras tanto también le he puesto una olla o a la mitad para hervir un poquito de agua. Yo le voy a poner tres puñados a dos. Para luego también ponerlo con el relleno. Ahora ya tenemos el agua hirviendo. Le vamos a echar tres puñados. Y seguimos sofriendo a fuego lento el sofrito. Mira como está quedando. Os lo voy a acercar. Que pinta. Ahora vamos a apartar el sofrito del fuego. Y vamos a preparar un poco de bechamel. Para luego cuando lo llevemos al horno ponérselo a la berenjena. También le podéis poner queso rallado. En mi caso le voy a poner hoy bechamel. Ahora voy a preparar un poco de bechamel. Vamos a necesitar mantequilla, harina, una ennozcada y un pelín de pimienta. Voy a poner la mantequilla al fuego. Y una vez que esté derretida, volvemos. Ahora que la mantequilla se ha derretido vamos a poner dos cucharas de harina. Y vamos a ir haciendo un poquito de harina con la mantequilla. Y vamos a echar un poquito de pimienta. Y un poquito de mi moscada. Al gusto. Seguimos removiendo. Y luego le vamos a poner la leche. Así es como va quedando. Y ahora vamos a ir incorporando la leche. Poco a poco. Y no vamos a dejar de promover. Y así es como está quedando la bechamel. Cuando veamos que hace hilitos, paramos el fuego y preservamos. Y así es como tiene que quedar. Y así es como tiene que quedar. Lo vamos a apartar. Ahora vamos a escurrir el arroz que lo acabo de quitar. Y ahora volvemos. Ahora cogemos el arroz. Lo vamos a mezclar. Como que habíamos hecho antes. Y vamos a ir rellenando las berencinas. Mira como va quedando. Ahora volvemos. Ahora con una cuchara vamos a ir cogiendo y vamos a ir rellenando las berencinas. Vamos a ir colocando otra vez en la bandeja. Hemos terminado de rellenar las berencinas. Mira como queda. Me ha quedado muy poco el relleno. Ahora le vamos a poner un poquito de romero por encima. Al gusto. Mejor por la mano. Y le vamos a poner la lechamel. Tengo el horno calentando a 180 grados. Calor por arriba y por abajo. Y ahora le vamos a poner un poquito de lechamel. A todas. Si queréis queso también se puede poner. Y lo vamos a llevar al horno. Ya le hemos puesto la bechamel. También le podéis poner queso. En mi caso va a ser que no. Y lo vamos a llevar al horno durante 10 o 15 minutos. Hasta que se gratine un poco. Y ahora volvemos. Lleva 10 minutos en el horno. Vamos a sacar la berencena. Cuidado que quema. Y así es como ha quedado. Nuestra berencena rellena. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Casi en el próximo vídeo. ¡Gracias! Y así es como ha quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!